Chavales y chavalas, evidentemente, si vosotros tuvierais una maquina de imprimir Lo que viene siendo conocido comúnmente como impresora ¿Vosotros qué imprimiríais? Por ejemplo, dinero, ¿no? O sea, ¿podríais imprimir dinero? A lo mejor alguno dice ¡Pues me imprimo una novia! No he dicho que sea una impresora en 3D, ¿eh? Una impresora normal y corriente Porque en este juego, chavales, llamado Printing Simulator Vamos a poder imprimir, no sé, muchas cosas, me imagino Dice el tutorial Bienvenido a Printing Simulator Comenzando, vas a equiparte con una impresora Y con unos papeles para imprimir Y que ganarás, con el que ganarás dinero, ¿vale? Tienes la tienda para conseguir diferentes imágenes, impresoras Y también conseguir rango Puedes destrozar a los bosses para imprimir billetes, no lo sé Utiliza las gemas para comprar mascotas Y mejora para tener fuel Para trepar a las islas Y conseguir más impresoras Y... Vale, chavales, o sea Es un simulador en el que tengo que tirar para arriba ¡No me gusta! Bueno, da igual, no pasa nada A ver, mi impresora ¡Madre mía! Impresora portátil 2.0, chavales Esto lo guardo en el bolsillo Y no ocupa nada, vale Imprimimos Fotos de noobs ¿Fotos de noobs? ¿Me dan pasta por esto, hermano? Anda que darme pasta por fotos de... Fotos de noobs ¡Ah, que tengo la mochila llena! ¡Ojo, ojo, ojo! Mochila infinita, ¿eh? ¡Cuidadito! ¿Cuánto cuesta? 499 Robux, ¿eh? Bueno, chavales, si le dais 499 me gustas en menos de 10 segundos Eh... 9, 8, 7, 6, 5, 4... A lo mejor me la compro Así que like a tope, chavales Y recuerda que si has llegado nuevo a suscribirte Para no perderte ningún videito más de Roblox Que estamos aquí todos los días O casi todos los días subiendo videitos de Roblox Esto me lo voy a ponzar dentro de un ratito ¡Ah, no! Me he quedado sin tinta Es lo que ocurre, ¿no? Porque relleno la tinta O los papeles Vale, vale, vale Ah, del inventario Tengo 15 papeles Aquí está Justo ahí debajo, chavales Junto al código RO23 en la tienda ¡No lo olvidéis! Está el tema de los papeles Me quedo sin papeles Cero Y ahí vuelvo a recuperar papeles Vale Vamos a echar un vistazo a los menús que tenemos Por aquí las islas Que son las que están hacia arriba ¿Y cómo hago esto? Ah, ahí Vale, madre mía Ahí me voy ¡Ja, ja, ja! ¡Que lluevan fotos de nudes! ¡Vamos! Vale, tenemos los subgrades Que con los subgrades Me imagino que Tenga el rango Más fuel Más velocidad No sé qué, ¿vale? Aquí tengo diferentes Bien, 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 chavales Espérate Con 20 dólares Vamos a empezar a imprimir fotos ¡Potatos! Podemos imprimir... Vale, espérate, espérate ¿Dónde están las mejores? ¿Dónde están las mejores? ¿Lo puedo bajar? ¿No tiene un score esto para bajar? Y los rangos 2,5 millones Va a ser que no Esto vale 150 Una impresora Con una... Con una maceta Una maceta No, esto es súper raro Vale, vamos Ahí, ahí, ahí Refill, 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 refill Perfecto ¿Y cómo hago el upgrade? De... De las impres... Del espacio En la mochila Por así decir Upgrade Upgrade Ah, máximo 30 Máximo 30 No entiendo ¡Ah, claro! Máximo 15 La que tengo Ahora es máximo 30 Esta, vale, vale, vale Es que aquí hay un booster pack Por 500 robux Que me da Por 2 de gemas Por 2 de dinero Por 2 de brigi, brigi Por 2 de suerte Y por 2 de huevos A ver, huevos tengo O sea, esto que quede muy claro, ¿eh? Un eternal pack de mascotas Por 1700 robux Eternal, no Elemental ¿Y dónde consigo elementals? Un jefe, no Atención, chavales Que tenemos un jefe, no Vale, no, 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 no Aquí, mascotas Espérate Común Con gemas Dovinus egg 500 robux, chavales 500 robux Dovinus egg Vamos a ver si hay alguna Algún egg por acá diferente Bueno, vamos a comprar La siguiente impresora Que sería la impresora Que es como una maceta Me encanta Vale, espérate Tenemos por aquí los packs Que ya los hemos visto Tenemos La tienda Tenemos los game packs Que tiene un montón de cosas Boosters Gemas Dinero Mascotas Mascotas Aquí Al, 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 al El dirte Uff Uff Uff, chavales Espérate 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 Vamos a ir a las mascotas De robux Que a mí me gustan mucho Las mascotas De robux Un momentito Tenemos aquí mascotas De robux Chavales Por 499 Me toca cualquiera Random Me imagino ¿No? Podemos comprarlas Directamente en la tienda 495 Tal, 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 tal Me la juego Chavales Me la juego 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 No está aquí la Evil Dominus ¿Cómo que la Evil Dominus No está aquí? ¿Cuánto hace la Evil Dominus? Un momento Mascot Hace 75, 75 Vale, voy a equiparla Un momento Vamos a ir a la 75, 75 Ah Pues me ha costado exactamente lo mismo 499 Bueno, no pasa nada Bien, bien, bien 75, 75 Ahora me dan 400 de pasta Así me gusta, compañeros Así me gusta La pastuqui que fluya, chavales Y ya que estamos Vamos a comprar el booster De 15 minutos del dinero Para poder avanzar un poquito más Rápido Esto es el brilli, brilli Ah, esto es para los sinis Vale, no, no Los huevos tampoco Los huevos tampoco Las gemas No sé cuándo me dan gemas Así que de momento No la vamos a utilizar Y a la tienda directamente, chavales Vamos a comprar esta No Hola, una máquina de imprimir transparente Hola, qué guapa Mira Me encanta Está súper chula Ahora compramos una máquina Vale, 22.000 No podemos Venga Pues mejoramos las fotos Compramos esta Compramos un escudo Compramos una carita sonriente Y nada más Vale Vamos entonces a Imprimir caritas sonrientes Que me dan 4.800 Cada vez Bien, bien, bien Bien, chavales Vale Vamos a ver Dónde podemos mejorar Nuestra mochila propulsora Para irnos a la siguiente isla Me imagino que sea aquí, ¿no? A ver Eh, mochila Esto, ¿no? Has con gemas ¿Y dónde consigo gemas, brother? Ojo, ojo Espérate, espérate, espérate ¿Dónde? El refil ¿Dónde consigo gemas? O sea, me han dado gemas Pero no sé dónde están las gemas, bro O sea, hay por aquí gemas Por el suelo 500 y pico Ah, vale, ya está Espera, que hay un montón Ya está Da igual, da igual, da igual No necesito Comprar gemas Que aquí me están dando Un cagote y medio de gemas Si es que no me las quita este señor ¡Por Dios! Vale, chavales Tenemos un montonazo aquí de gemas Ah, me han dado gemas aquí con el cofre No me las habían dado realmente antes Vale, vamos a mejorar esto Los siguientes son 18.000 Vale, ¿esto con cuánto puedo? Espera ¿Puedo llegar a la siguiente nube? Igual sí que puedo, ¿eh? Vale ¡Vamos! Ahí está Vale, chavales Yo creo que a la siguiente isla Sí que puedo llegar Me la estoy jugando mucho, chavales Me la estoy jugando mucho Vale Recupera Vale, recupera, recupera, recupera ¡Vamos para arriba, chavales! ¡Vamos! Me la estoy jugando demasiado Me la estoy jugando demasiado ¡Me la estoy jugando mucho! ¡Llego, llego, 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 llego! Bien, 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 chavales Bien, 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 bien Vale, y ahora vamos a ir a esta Que aquí me van a dar también otro minibuster de estos No, me mando un minibuster Me lo acabo de inventar Pero tranquilos porque tenemos la mochila a tope ¡Vamos! ¡Siguiente mundo! Llegamos, señor Algrassi Plants Y aquí me van a dar cositas, ¿no? 140.000 gemas O 14.000 Bien, 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 bien Y ya que estamos aquí Vamos a comprar un huevito de estos, ¿no? Venga Robi suerte de nuevo, chavales Un huevito de estos que no sé cuánto me va a dar Ladybug No me ha tocado una mariquita Pets ¿Cuánto da Ladybug? Cuatro y pico Bien, como puedo equipar tres Podría comprarme otra Pero... Sí, sí, sí Vamos a comprar nosotras, chavales Una cucaracha A ver la cucaracha ¿Qué es lo que hace? 3,6 Es bastante más malo Pero claro Ahora podríamos mejorar unas cuantas cositas, ¿no? Por ejemplo Esto La velocidad Que la tengo bastante mala El por no sé cuánto de cash Las gemas ¿Dónde se...? Ah, se conseguían en el suelo Bien, bien, bien Gemitas en el suelo Imprimir más rápido ¿Vale? Por 30.000 Esto que es print faster Oh, 100.000 No tengo tanto Vale, vamos a seguir comprando cosas Ahí, 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 chavales Madre mía Mira, mira, ahora ya se puede bajar Uh, bien, bien, bien Y las estas también hay que comprarlas No tengo pasta para ellas Oh De hamburguesa, tío Es de hamburguesa Espérate No hay ninguna con Robux Me parece extraño, ¿eh? Oye, me acabo de dar cuenta Que esta impresora es muy guapa Parece un bloque de Minecraft Chavales Hablando de Minecraft Yo voy a seguir aquí imprimiendo, ¿eh? Voy a darle aquí al refill Pero tranquilamente Voy a hablar una cosita de Minecraft La verdad Que tengo muchas ganas De volver a traer Minecraft al canal A lo mejor Y si me lo pedís en los comentarios Después de la luna de miel Porque para quien no lo sepa Y no se haya enterado Y viva en Marte O no sé muy bien dónde Me voy a casar Dentro de unos pocos días Pues a lo mejor después del viaje De la luna de miel Vuelvo a traer Minecraft al canal ¿Qué os parece, chavales? Ojo, ojo Que tengo casi dos millones de pasta Ala, ala Espérate, espérate Tienda, 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 tienda Que empezamos a comprar Buenas máquinas de estas La burger Eso, por supuesto Normal Botón O sea, con bot Ultra, ultra botón ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? O sea, muy bien Que me da mucha pasta Oye, espérate, espérate Y la de burger No la he visto Espérate, equipar Voy a ir para la de burger un momento A ver, burger Oh, una máquina de imprimir hamburguesas, hermano ¿Dónde está la máquina de imprimir Robux? Que esa es la que quiero yo, compañeros Oye, estoy pensando ¿Qué me saldría más económico? ¿O más rentable? ¿Comprarme el refil este del papel infinito? Porque realmente si estoy aquí Tampoco se gasta el papel ¿O comprarme otra mascota épica, legendaria De esas de Robux? ¿Qué queréis? ¿Qué os gustaría? O sea, me parece que valen lo mismo, ¿no? 499 Robux cada una Creo que sí, chavales ¿Me compro una mascota? De estas de... Venga, sí, 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 sí Mascota, mascota, mascota A mí me gusta lo del tema de abrir huevitos Me encanta, chavales A mí, realmente a mí me gusta mucho a Don Me Solamente por el hecho de... De abrir huevos Es que me encanta Lo del tema de la emoción esa Me encanta máximo Así que venga 499, venga Si no habéis reventado el botoncito de me gusta Recordad, estáis a tiempo de hacerlo Y ya que me estoy gastando tantos Robux, chavales Recordad que si vosotros compráis vuestros Robux O el Roblox Premium O vuestros padres os lo compran, evidentemente Por ahí estará apareciendo Como podéis apoyar el canal en vuestras compras Recordadlo El código Robi23 Aquí lo tenéis escrito Mil gracias a toda la gente Que utiliza el código para apoyar el canal Gracias de verdad, chavales Y dicho esto Lo compramos Ahí está, ahí está, ahí está Robi, suerte, Robi, suerte, Robi, suerte Tribut Dominus A ver si es mejor Un momento, a ver ¿Es mejor o no es mejor? Ojo, puede que sí Mira, mira, mira Es el máximo en principio Aunque pone que es el 20% siempre Pero 75 Vale, son todas iguales, chavales No pasa nada, no pasa nada Pero me da un 75% aquí ¿Equipamos? Ahí está, chavales Increíble Increíble A ver cuánto me da esto ahora 59.000 cada vez, eh Ojo, ojo, ojo Es mucha pasta, eh Ojo que es mucha pasta, eh 3.25 Podemos comprar este ahora Tenemos la ultra no sé qué A ver Vale, y ahora me dan 60.000 casi Bien, 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 chavales Realmente podría hacer revir en breves Que eran 2 millones Pero es que no me apetece hacer revir Quiero desbloquear Más cosas de estas Más máquinas de De imprimir Quiero la impresora de Robux, chavales Yo no pienso parar Hasta conseguir la impresora de Robux Que es para lo que yo he venido aquí Impresora de dinero infinito Ahora que me estoy dando cuenta Hace tiempo que no cambio La foto que estoy imprimiendo Estoy imprimiendo vasos de agua O sea Imprimiendo vasos de agua ¿Esto qué es, hermano? Bueno Vamos entonces a cambiar la La cosita esta Porque, claro Estoy todo el rato Cambiando la La impresora Pero también habría que ir cambiando El otro también, ¿no? Porque realmente Esto me da pasta, ¿no? Esto me da capacidad ¿No? Y esto me da pasta Sí, sí, sí 300 Claro, claro, claro Comprar todo, chavales Directamente Una puerta Una carta Una carta antigua Imprimir coches Vale, espera ¿Cuánto me da esto? Un momento 600.000 600.000 chavales Me pasan fuego, literalmente Vale El coche Y ahora la galleta 4 millones La galleta 4 millones Claro, claro, claro No me había dado cuenta Que, claro Realmente Lo que da valor Es la cosita que Decirlo de la cosita Me está recordando No voy a decir nada Claro, es lo que da valor No lo otro Espera Es 7 millones Podemos comprar la siguiente Vale, tenemos la mega No sé qué Perfecto Y tenemos aquí 3.000 cosas de estas Bien Me estoy dando cuenta además Que si se me llena La... O sea, se me vacía La impresora de papel Lo que puedo hacer Es directamente Comprar la siguiente impresora Porque viene cargadita de papel Mira, chavales Me voy a quedar sin papel Ahora mismo Ahí estaría No le voy a dar a meter papel dentro Y vamos a comprar Ojo No me deja No me deja comprar Ah, igual estas impresoras Están en la parte de arriba No, no me deja, ¿no? A ver Sigo con la misma, ¿no? Debe ser que está en la parte de arriba ¡Ah, mijo! Eso se dice antes Vale, compramos todas las cosas Que se puedan comprar Que son dos La cookie y las alas Así que vamos a intentar Tirar hacia arriba Refill Por favor, refill Que no puedo Tiramos por arriba, chavales Y a ver si hay una tienda más adelante Bueno, creo que llego sin problemas A la siguiente isla, ¿eh? Ya sabéis que a mí esto de subir En los simuladores No me gusta mucho Porque no se me da muy bien calcular Las distancias entre nubesita Y nubesita Pero bueno, al menos en esta Parece estar bastante claro Y es bastante sencillo De hecho, creo que puedo llegar Incluso a aquella Que es justo De las últimas No, no me la voy a jugar Me voy a quedar aquí Que ya sabéis que la suelo liar Vale, llegamos a la siguiente isla Espero que haya tienda aquí Porque si no, vulcano Sí, aquí, 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 chavales Aquí, chavales Vale, refill Porque me voy a tirar para abajo Es el paper bank Aquí, aquí, aquí Recuperamos los papeles Vamos a la tienda Tenemos subgrades Bien, bien, bien Tenemos ahí el cofre Me gusta Vale, tienda ¿Tenemos más impresoras? Tenemos más impresoras aquí Pues no salen, tío No me deja No hay Tengo 100 millones, hermano No funciona el Fijaos que No puedo bajar más Vale, compro esta La equipo Voy a comprar todas No sé lo que tengo Porque no puedo verlas Mirad que no va El cursor este de bajar Mirad Ahí está esto No puedo moverme ¡Hala, qué bugazo, hermano! Vale, no pasa nada, chavales No pasa nada Vamos a comprar todo lo que pueda de aquí Porque lo bueno es que puedo seguir dándole al botón de comprar todo Pero claro Ahora no tengo esta, ¿no? Equipada Vale, 90 millones ¿Y cuánta pasta me da esto? Vale, estoy imprimiendo No sé qué es eso Erizos o algo así No tengo ni idea Tenemos aquí 600.000 gemas Vamos a reclamarlos ahí a tope Y lo bueno es que con estas 600 Casi 700.000 gemas Puedo mejorar cosas Por ejemplo El booster de estas cosas De pasta La velocidad me da igual No necesito velocidad Ah, espera, puedo comprar esto 100.000 Ojo, 5% Vale, ya me he comprado todo No voy a comprar esto Ya sabéis que no voy a hacer el revirt Porque paso máximo A ver si puedo comprar otra Creo que no he comprado ninguna, ¿no? Le he dado a comprar todas No, pero sigue siendo la misma, creo Bueno, creo que vamos a ir a la siguiente isla Ya para dejarlo ahí bien alto, chavales ¡Molaré! Imprimiré Pero me he quedado sin papel Bueno, no se me está dando nada mal El tema de ir entre nubecita y nubecita, ¿eh? Porque normalmente ya sabéis Que suelo failear mucho Me suelo caer Y aunque haya habido muchos cortes en el vídeo Os puedo prometer Yo os prometo Vale, ¿tenemos aquí tienda? No, pero... Ah, sí, 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 tenemos tienda Y paper refill Ojo, ojo, ojo Me gusta Un millón de gemas, hermano ¿Cómo me gusta esto, brother? A tope el cash booster este Vamos a subir un poco Lo del fuel Que también lo tengo a tope Y... Y ya está Vamos a bajar esto A ver, con casi 300 millones Con 300 millones Me podré comprar la siguiente Me imagino, ¿no? A ver, esta es como... Como de lava A ver la siguiente cómo es Espérate Es vulcano... No sé qué Comprar Mándalo a la siguiente No, no, porque no me han gastado... No me ha gastado... No me ha bajado la pasta Igual no hay más, brother Vamos a intentar hacer 500 millones Por ejemplo A ver si con 500 millones No sé, consigo otra impresora Vale, chavales 500 millonacos Así que vamos a intentar... Eh... Vamos a intentar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí ¿Comprar todo? No baja el dinero Ojo que no tenemos más ¡Estoy imprimiendo bloques de diamante! ¡Hores de diamante realmente! Y me dan 25 millones cada vez ¡Hala, qué fuerte! Chavales Que o bien me he pasado el juego O bien lo he bugueado ¡Máximo! No la entiendo, la verdad Pues nada Me he pasado el juego, chavales No voy a seguir explotándolo Porque me van a acabar baneando Vete tú a ver el qué Por lo tanto Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recuerda dejar ese me gusta Para más videitos de Roblox en el canal Recuerda que si has llegado a un nuevo Suscribirte y activar la campanita No olvides ponerme en comentarios Todo lo que os he preguntado Yo me he quedado con las ganas De mi impresora de Robux Pero bueno Al menos tengo la de nivel máximo Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!